Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 1 de diciembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. El conflicto en Ucrania podría haber acabado en 2022, afirma un negociador de Kiev. En las negociaciones de Estambul celebradas al comienzo de la operación militar rusa, Moscú insistió en un estatus neutral para Ucrania, algo que Kiev no aceptó. Uno de los negociadores ucranianos que participaron en las conversaciones de paz con Rusia en la primavera de 2022 reveló detalles de aquel proceso que no prosperó tras la celebración de varias rondas en Belarus y Turquía, entre finales de febrero y finales de marzo. En declaraciones al canal ucraniano 1 más 1, el líder de la facción gobernante en el parlamento ucraniano dijo que el rechazo por Kiev del estatus de neutralidad para Ucrania que le impediría unirse a la OTAN, así como la presión del entonces primer ministro británico Boris Johnson, fueron los factores que obligaron a la parte ucraniana a retirarse del proceso de paz en las primeras etapas del conflicto bélico. Para aceptar la condición rusa sobre la neutralidad habría que cambiar la constitución en la que está fijado el camino de Ucrania hacia la alianza atlántica. Además, cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmaríamos nada con ellos en absoluto y que vamos a la guerra, recordó. Con amigos así, ¿para qué enemigos? En la siguiente noticia tenemos lo más destacado de la intervención del presidente ruso Vladimir Putin en una reunión del Consejo Mundial del Pueblo Ruso. Actualmente luchamos por la libertad no solo de Rusia, sino del mundo. Estamos diciendo abiertamente que la dictadura de un hegemón, lo vemos, todo el mundo lo ve ahora, se está volviendo decrépita. Se ha hecho, como se dice, pedazos y es sencillamente peligrosa para los demás. Es nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. No es posible un orden mundial duradero y estable sin una Rusia soberana y fuerte. La rusofobia y otras formas de racismo y neonazismo se han convertido prácticamente en la ideología oficial de las élites gobernantes. Occidente no necesita un país tan grande y multinacional como Rusia. La diversidad y la unidad de culturas, tradiciones, lenguas y etnias que tiene nuestro país simplemente no encaja en la lógica de los racistas y colonizadores occidentales y en su cruel esquema de despersonalización total, desunión, supresión y explotación. Al unir los esfuerzos del Estado y las empresas hemos frustrado la agresión económica sin precedentes de Occidente. Su blitzkrieg de sanciones ha fracasado. Consideramos cualquier interferencia externa o provocación con el objetivo de generar un conflicto interétnico o interconfesional como acciones agresivas contra nuestro país. Reaccionaremos en consecuencia. En la siguiente noticia tenemos una fuerte tormenta azota el sudoeste de Rusia. Tres personas han sido hospitalizadas y unas 500 mil se quedaron sin electricidad a causa del viento que alcanzó velocidades de hasta 144 kilómetros por hora. Una fuerte tormenta ha azotado este domingo la península rusa de Crimea dejando a su paso consecuencias devastadoras. El oleaje provocó inundaciones en la ciudad de Eupatoria lo que obligó a las autoridades locales a iniciar la evacuación de la población. El mar se está desbordando, inundando zonas y casas en la proximidad inmediata, a la costa. Hemos comenzado a evacuar a la gente. En estos minutos hemos recibido unas 20 solicitudes, declaró la jefa de la administración de la ciudad, Elena Damidova. La funcionaria aclaró que se trata de viviendas particulares situadas a la entrada de la ciudad. Además, informó que la carretera que conecta la urbe con Sinferopol también está inundada, por lo que se está estudiando la posibilidad de bloquear la vía. Fuerza y resistencia para el pueblo de Crimea. En la siguiente noticia tenemos Putin, un grupo de países ejerce chantaje y presión, suplanta el derecho internacional. Un grupo conocido de países acostumbrados a dominar el mundo no se detiene ante nada para mantener su menguante influencia. Ejerce un chantaje abierto y presión de fuerza, suplantando el sistema de derecho internacional por un orden basado en reglas, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Esta política provocó tanto la crisis en torno a Ucrania como la escalada trágica del conflicto palestino-israelí, resumió Putin. Sin embargo, continuó que se está formando un sistema de relaciones internacionales más justo y democrático que responda a las necesidades de la mayoría mundial. Se produce la formación de un nuevo sistema de relaciones internacionales, más justo y más democrático, que satisfaga las necesidades de la mayoría mundial, señaló Putin en su mensaje a los participantes e invitados de la conferencia lecturas de Primakov. Asimismo, el presidente ruso afirmó que el modelo de globalización vigente formado en gran parte por los países occidentales y en su propio interés ya se agotó y se encuentra en una profunda crisis. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos, Estados Unidos lanza sus satélites con globo o catapulta. Corea del Norte responde a las críticas por lanzar un satélite. El embajador norcoreano ante el Consejo de Seguridad de la ONU explicó que Pyongyang puso en órbita al aparato para monitorear las actividades militares de Estados Unidos y sus aliados. El embajador de Corea del Norte ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Kim Song, declaró este lunes que el lanzamiento de un satélite espía por parte de Pyongyang representa un ejercicio de sus derechos a la autodefensa, recoge la agencia John Hub. Durante una reunión del organismo, Kim afirmó que el país puso en órbita el satélite para monitorear las actividades militares de Estados Unidos y sus socios y poder así prepararse plenamente para ellas. Es un ejercicio legítimo y justo de los derechos de la autodefensa, destacó. Estados Unidos sigue insistiendo en que la República Popular Democrática de Corea viola la resolución del Consejo de Seguridad porque usó tecnología de misiles balísticos para el lanzamiento de sus satélites. Entonces tengo una pregunta, ¿Estados Unidos lanza sus satélites con globo o catapulta o en caso contrario con un cohete portador que usa la misma tecnología que un misil balístico? Planteó. El chantajeador salió trasquilado. En la siguiente noticia tenemos, funcionarios de la Unión Europea temen que Ucrania pueda desmoronarse en el campo de batalla este invierno. Los oficiales ucranianos y expertos occidentales creen que las tropas deben abandonar los intentos de avanzar para montar una defensa eficaz, limitando a Rusia a obtener solo ganancias locales. Algunos funcionarios de la Unión Europea temen que la posición de Ucrania en el campo de batalla con Rusia pueda desmoronarse este invierno debido a la escasez de infantería, tras sufrir numerosas bajas en su fallida contraofensiva de verano. Gracias a un sistema de reclutamiento disfuncional plagado de corrupción, muchos de los reclutas son hombres de más de 40 años que a menudo son enviados a las trincheras con muy poca formación militar. Asimismo, otro factor que ha reducido las iniciativas de una significativa ofensiva ucraniana en el frente es la escasez de munición. Amiga, date cuenta. En la siguiente noticia tenemos, Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional la polémica ley minera que desató protestas. La decisión llega tras un mes de movilizaciones ciudadanas contra las operaciones de una filial de la canadiense Fir Quantum Minerals y el modelo extractivista. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley 406, mediante la cual el gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de una transnacional en una mina de cobre a cielo abierto situada en una zona de bosques tropicales. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país, detalló. Una excelente noticia, duro contra esos globalistas. En la siguiente noticia tenemos cómo contratistas militares de Estados Unidos y el Reino Unido crearon un amplio plan de censura global. La Liga de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas fue creada en 2018 a raíz del Brexit y la victoria de Donald Trump. Una serie de documentos cuyo contenido fue recientemente revelado en la plataforma Substack apunta a la creación de una amplia red de censura global de las personas influyentes de Estados Unidos y el Reino Unido. El material fue publicado por periodistas conocidos por investigar los archivos de Twitter. Los informes presentados por un denunciante lo describen todo, desde la génesis de los programas modernos de censura digital hasta el papel de las agencias militares y de inteligencia, las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y los medios comerciales y el uso de cuentas de títeres y otras técnicas ofensivas. La Liga de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas, CTIL por sus siglas, forma parte de las más de 100 agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan juntas para introducir la censura a través de las redes sociales y difundir propaganda sobre personas que no cuentan con aprobación o temas concretos. ¿Cuándo apareció la CTIL? Según los nuevos documentos de estrategia, mensajes internos y videos de capacitación, fue en 2019 cuando contratistas militares y de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, liderados por la ex investigadora de defensa británica Sarah Hyde, desarrollaron el amplio marco de censura. Estas personas codirigieron el CTIL que se asoció con la Agencia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional Estadounidense en la primavera de 2020. En realidad, la construcción del complejo industrial de censura comenzó incluso antes. En 2018, señalan los autores del artículo, quienes se refieren con este nombre al nacimiento del sector de antidesinformación. Posteriormente, ya en 2020 y 2021, las semillas sembradas por Estados Unidos y el Reino Unido dieron sus frutos y se transformaron en el enmascaramiento de la censura dentro de las instituciones de ciberseguridad y las agencias contra la desinformación. Un gran enfoque en detener las narrativas desfavorables, no solo los hechos erróneos y presionar a las plataformas de redes sociales para que eliminen información o tomen otras medidas para evitar el contenido se vuelva viral. Es increíble que los mismos que aplican esta censura China hablen de libertad. Pero así son las cosas. En la siguiente noticia tenemos la respuesta a Starlink. China completa la instalación de su red de internet satelital de órbita alta. Actualmente, la red de internet tiene cobertura en todo el territorio chino, así como en zonas importantes de los países que conforman la iniciativa de la Franja y la Ruta. La Cooperación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China anunció que se ha completado la configuración inicial de su primera red de internet satelital en órbita alta, informaron este miércoles medios estatales. La principal contratista del programa espacial chino explicó que actualmente su red de internet tiene cobertura en todo el territorio del país, así como en zonas importantes de las naciones que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Asimismo, detalló que está conformada por un grupo de satélites de alto rendimiento que fueron construidos por la subsidiaria comunicaciones por satélite de China, China Satcom. Estos dispositivos satelitales se caracterizan por poseer un amplio ancho de banda y altas velocidades de transmisión, ofreciendo una mejor calidad en las videollamadas y descarga de videos más rápidas. Una excelente noticia. Con esto llegamos al final de este episodio de bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.